Un test de personalidad para saber qué es lo que más te importa en la vida. Supongamos que vas caminando y te acompañan un león, un caballo, un mono y una vaca. El trayecto es muy largo y en el trayecto tienes que atravesar un bosque bien grande. Y el bosque es tan grande que tienes que durar varios días caminando dentro de él. Obviamente llevas una mochila con muchos alimentos, provisiones. Para el trayecto. Resulta que cuando revisas te das cuenta que solamente tienes provisiones para ti y para tres de los animales. Tienes que dejar a uno de los animales atrás y seguir caminando. Detenga el video y comenta a qué animal dejarías para seguir caminando. Bien, ahora tienes a tus tres animales y tienes tu mochila con tus provisiones, sigues caminando. Van muy bien. Bien, de momento llegas a la orilla de un río. Y cuando intentas cruzar el río se te cae tu mochila de provisiones, donde llevas las provisiones de los animales y los tuyos. Se fue, la corriente se lo llevó. En la orilla del río hay un señor que te dice, pues mira, yo tengo una mochila de provisiones acá, pero te lo voy a dar a cambio de uno de los animales que llevas. Otra vez tienes que detener el video y comentar qué animal intercambias de los tres que te quedan por una mochila de provisiones. Bien, ahora que tienes tu mochila de provisiones y te quedan tus dos animales, sigues caminando. De momento, cuando estás a punto de llegar, los dos únicos animales que te quedan comienzan a pelear. Pero comienzan a pelear de una forma tan fea que tú tomas la decisión de dejar a uno de los dos porque es necesario. Otra vez tienes que detener el video y comentar qué animal vas a dejar y con qué animal vas a llegar a tu casa. Finalmente llegaste a casa, llegaste con tu animal y ese animal representa lo que más valoras en la vida. Si terminaste con el mono, eres de las personas que para ti la amistad es lo primordial, pero no cualquier amistad. Esa amistad incondicional. Si terminaste con el caballo, eres de las personas que les gusta el trabajo fuerte y que también apoya y a veces necesita apoyo de los demás. Recuerden que el caballo, aparte de ser un animal muy fuerte, también es algo que nos sirve de medio de transporte cuando estamos cansados. Si terminaste con la vaca, para ti la cosa más importante en este momento probablemente sea el dinero. Recuerda que la vaca representa dinero de diversas maneras. Y por último, si terminaste con el león, para ti es muy importante la protección, la superioridad, la gerencia. Un puesto importante que quieres. No sé si esto conecta con tu realidad. Me gustaría saberlo en los comentarios. Pero este es un test que hacen mucho en los puestos de trabajo. De hecho, en Canadá me lo hicieron una vez. Gracias. Gracias.